El gobernador del estado, Alfredo Ramírez, y el titular del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Elfonart, Emma Llanes Rizo, firmaron un convenio de coordinación para fortalecer y promover la riqueza cultural de Michoacán a través de sus artesanos. Como parte del 50 aniversario de la Casa de las Artesanías, se formalizó un acuerdo para impulsar actividades y proyectos que permitan potenciar el reconocimiento y productividad de artículos artesanales de las diferentes regiones de la entidad. En su intervención, el gobernador Alfredo Ramírez destacó que durante su administración este sector continuará con su apoyo y para ello se trabajará en generar ferias, concursos y muestras artesanales que permitan el crecimiento económico y desarrollo de los más de 20.000 artesanos del estado, parte de lo que dijo el gobernador. Casa de las Artesanías Casa de las Artesanías no es solamente este majestuoso edificio colonial. Casa de las Artesanías es mucho más que un lugar de exposición o un lugar específico. Casa de las Artesanías es un intangible. Forma parte ya del lenguaje de los artesanos, del lenguaje y de las vivencias de los modernianos, de los turapélicos, de los papileiros y de todas aquellas ferias que impulsan Casa de las Artesanías. De todos aquellos concursos artesanales, de todos estos lugares que vuelven, salven a mucho alcanza. En ese sentido, yo les pido que sigamos trabajando unidos, artesanos, artesanes, que es para quien fue creado este instituto, esta Casa de las Artesanías hace 50 años. Qué gran visión se tuvo hace 50 años el gobernador Fernando Chávez, cuando fue antes que formar, Michoacán ya tenía un lugar, una Casa de las Artesanías, una atención para los artesanos.